El Madrid que quiero es un Madrid habitable, es un Madrid ecológico, el Madrid que quiero es un Madrid sobre todo igualitario, donde las desigualdades no existan, porque no solamente es para que nosotros vivamos mejor y nos sintamos mucho más a gusto, mucho más agradecidos con nuestra propia ciudad, sino porque también la imagen que estamos proyectando hacia el resto de la comunidad madrileña, hacia el resto de España y hacia Europa es muy importante. Por lo tanto, necesito y quiero buscar una ciudad saludable, una ciudad culta y educada, una ciudad igualitaria y con igualdad de oportunidades absolutamente para todos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, niños, donde nos sintamos cada vez mucho más felices de estar. Al final no hacemos otra cosa más que buscar la felicidad. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo para que la ciudad sea un poquito más feliz y la imagen que trasladaremos al resto del mundo será muy importante también.